de este santuario que fue habilitado en Quetzaltenango y se supone es dedicado a la muerte. Los detalles con David López. Y en efecto vecinos del municipio de Cantel en el departamento de Quetzaltenango denunciaron la construcción de un santuario dedicado al culto a la santa muerte que se está construyendo precisamente muy cercano a la granja de rehabilitación Cantel que se encuentra en ese lugar. La denuncia se dio a conocer por parte del diputado Bayron Rodríguez de esa jurisdicción tras una convocatoria que se hizo para la inauguración este 23 de octubre. Bueno, nosotros venimos dando seguimiento desde hace más o menos cinco meses desde que tuvimos conocimiento que esta iglesia satánica se quería instalar en el departamento de Quetzaltenango buscaron dos ubicaciones. Nosotros tuvimos comunicación con diversos comudes y cocodes que estaban muy preocupados. Finalmente y de manera sorpresiva nos enteramos que el registro de las personas jurídicas aprobó la personería jurídica ahora de este centro cultural espiritual que me que le han denominado porque le cambiaron el nombre como originalmente era que era iglesia de culto a la Santa Muerte. Lo lamentable de esto es que la misma se ubica a pocos pasos de la entrada principal de la granja penal de Cantel, Quetzaltenango. Esto es muy lamentable tomando en cuenta que Quetzaltenango en este momento pasa por problemas muy fuertes sobre todo el municipio de Cantel y Coatepeque por la disputa territorial que tiene tanto el barrio 18 como el barrio 13 que ha causado diversas muertes en lo que va el año. Por lo cual el alcalde de Cantel acá junto con el consejo municipal muy preocupados hemos realizado esta citación y pedimos que no se primero que se retire la personería jurídica y segundo la población muy preocupada el día de mañana pues en esta inauguración que hará está pidiéndole a la Policía Nacional Civil se haga presente y el sábado habrá una marcha que ya les contará el alcalde para rechazar la instalación de este lugar que como hemos visto genera muchas alertas puesto que la cercanía en un lugar en donde cumplen condena muchos pandilleros pues ponen alerta a las autoridades. Por aparte la autoridad edil de ese lugar se refirió al rechazo que hay por parte de la población al respecto ellos se han organizado incluso para realizar diferentes manifestaciones con el fin de que pueda ser retirada la personería jurídica que pues se les otorgó a estas personas que pretenden realizar ahí un santuario de culto a la santa muerte. En primer lugar comentarle a la población que la municipalidad no ha otorgado ninguna licencia de construcción para la edificación de este templo en segundo lugar nos preocupa bastante por la cercanía con el sistema penitenciario y sobre todo porque nos preocupa más porque el repejo autoriza esa asociación una asociación que va a tener el fin de la adoración al tema de la muerte entonces comentarles de que la población en general se va a unir para el día sábado a las dos de la tarde en una marcha que se va a dar inicio dentro de la cabecera municipal del municipio de Cantelli que se va a dirigir hacia aldea urbina donde se van a pronunciar acerca del rechazo a la instalación de este templo de la muerte. Han identificado ustedes y si tienen apoyo las personas que van a realizar esta inauguración o cómo percibe la población de ese municipio la inauguración? Pues al momento de la percepción es un total rechazo a la instalación de este templo con relación al apoyo pues el apoyo se vea al momento de que pues procede la inscripción de esta asociación dedicada a la oración a la muerte entonces nos preocupa bastante esto por todo lo que infiere en este proceso entonces justamente el municipio de Cantel se ha estado pronunciando y se va a pronunciar el día sábado con esa marcha pacífica. Alcalde, ellos ya se le piden tener licencia municipal para la construcción del templo, ya están iniciando las cuestiones para esto? Ellos presentaron la solicitud de la gestión de la licencia fue puesta en los estrados porque no dieron ninguna dirección para poder ser notificados entonces fueron notificados a través de los estrados y pues la negativa a la licencia de construcción de ese templo. Así es. Y por la cercanía que existe a la granja de rehabilitación que se encuentra en ese lugar también la Policía Nacional Civil ha indicado que estarán atentos y supervisando la inauguración de este santuario. Además de eso, dieron a conocer que ya se ha ordenado por parte del Ministerio de Gobernación que hayan diferentes patrullajes en torno a ese sector. Escuchemos. Sí, desde este momento, pues para ellos que se tuvo también la reunión el día de hoy con el señor diputado, el señor alcalde de Cantel, Quetzaltenango. Ya en este momento el jefe de la comisaría 41, Quetzaltenango, está siendo instruido para poder tener la logística necesaria y poder estar pendiente de lo que está sucediendo en el área, hacer el trabajo, las acciones que corresponden. Ya los señores asesores del señor ministro, pues también que estuvieron en la reunión el día de hoy, también ya le informaron sobre lo que está aconteciendo en esa área y pues ya la Policía Nacional Civil con sede en Quetzaltenango, pues ya se está preparando pues para cualquier acción porque también tenemos conocimiento que las personas del lugar pues están, no están de acuerdo con esta, con estas instalaciones o este espacio en donde se va a tener como adoración a la muerte. Por lo tanto, la Policía está preparándose para poder estar pendiente de lo que acontece en el área. ¿Qué acciones podrían, pueden hacer digamos ustedes para impedir o ahí el culto o si lo pueden hacer? Bueno, en este caso pues primero ver la personería jurídica del, del, que la autorización que ellos tuvieron y luego pues hacer el acercamiento que ese trabajo también de municipalidad que también se está trabajando en ese lugar según el señor alcalde de Quetzaltenango. Pues nosotros trabajamos de forma articulada, quiere decir de que tenemos nuestras unidades especialistas que hacen trabajo de investigación, eso pues está en desarrollo pero la prevención como encargados de la seguridad, pues en esos temas tenemos que tener la presencia ahí, hacer los patrullajes inteligentes, de verdad, y sobre todo porque se prevalezca el orden público. Tanto los vecinos como las autoridades locales temen que la construcción de un santuario dedicado a la Santa Muerte en cercanías de la granja de rehabilitación Cantel pueda ser un lugar de peregrinación para las diferentes pandillas, puesto que los diferentes desayunamientos que se realizan por parte de las autoridades, una de las peculiaridades en las estructuras criminales es la devoción y el culto a la Santa Muerte. Es la información que podemos compartir con ustedes en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios. Escuchábamos entonces la información al respecto de esta noticia, esto está dando mucho de qué hablar definitivamente y seguramente va a continuar de la misma manera, así que muy atentos en cuanto haya más información al respecto, nosotros lo vamos a poner al tanto.